El gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Rubén Costas, visitó nuestra ciudad para socializar el proyecto que emprendió junto a otros líderes opositores. Movimiento Demócrata Social ha denominado a la nueva agrupación que promociona por diferentes departamentos de nuestro país. En su visita, según informó, se reunió con diferentes agrupaciones ciudadanas, juveniles y sindicales, con los que desarrolló acuerdos de apoyo institucional. Los referentes del Movimiento Demócrata Social acá, en este caso, Fran, de Boris, de Jorge, de Ángel, de la gente de la juventud y de los diferentes grupos sociales que habían ayer, ha sido extraordinaria la participación y ha sido muy, muy beneficioso, ilustrativo, enriquecedor para los dirigentes, para los líderes que venimos de todas partes de Bolivia, de conocer la problemática, de conocer las inquietudes, de conocer cosas que muchas veces no sabíamos. Tenemos una capital de un departamento tan importante, histórico como Oruro. Escuchar a los ciudadanos. Ese es el espíritu de lo que el Movimiento Demócrata viene realizando con estos diálogos departamentales. Muchas veces hemos escuchado al oficialismo decir, bueno, pero los demócratas no tienen una propuesta. Claro que tenemos una posición, claro que ustedes la conocen, en esta lucha que hemos hecho por la democracia, por la libertad, por la autonomía a lo largo de estos siete años. Pero definitivamente queremos darle una propuesta, la alternativa real a nuestra patria. Y aquí hay un claro desprendimiento de agrupaciones ciudadanas que han liderizado y liderizan en su departamento, pero que se sacan la camiseta para ponerse la rojo, amarillo y verde para... He nominado algunas veces que esto convertirá, se convertirá en un supracanal de Panamá, de ida y vuelta entre Pacífico y Atlántico. Y obviamente la posición geográfica y las condiciones que tiene Oruro van a ser trascendentales para que sean parte integral de lo que yo diré será la ventana del corredor bioceánico y será nuestra puerta de entrada y salida también hacia el Pacífico. Eso es lo que en forma directa vamos también a aprovechar como colorario de estas reuniones para en estos cuatro puntos que se ha diseñado con Fran podamos firmar esta complementariedad entre estos departamentos para promocionar el tema del corredor y para continuar en este afán. La firma de la agenda de trabajo con el diputado nacional Franz Choque, en esencia pretende fortalecer la vocación comercial del departamento de Oruro. Consolidar a nuestro departamento como principal nexo de importaciones y exportaciones, mediante el corredor bioceánico central, entre otras propuestas.